Este próximo viernes, 23, vamos a estar en el Solar de las Artes, en la ciudad de Santa Fe, allí por calle 9 de Julio Tras un contacto que habíamos hecho con el director, Daniel Sánchez Que le gustaba incursionar con distintos géneros musicales y en esta oportunidad, bueno, me habló Y si podíamos preparar algo y en esta ocasión, teniendo en cuenta el acontecimiento que estamos De alguna manera viviendo los 25 años, nos pareció oportuno dar una vueltita para Santa Fe Y lo vamos a hacer, con algunos invitados de Santa Fe Algunos invitados de Santa Fe, que de alguna manera son amigos de Lucía Díaz, que es profesora de canto Y que dirige el coro de la Universidad Nacional del Litoral Algunos de Esperanza, y bueno, algunos de aquí también, por supuesto Más bailarines, en fin, un espectáculo que va a durar alrededor de dos horas aproximadamente En un lugar sumamente importante de la cultura, no es un lugar muy amplio Como para 100 personas aproximadamente, para estar bien cómoda Pero bueno, es una linda oportunidad porque cuesta llegar a Santa Fe, a los del interior Y lo mismo le ocurre a los de Santa Fe, llegar a Buenos Aires, hay otro escalón Entonces, todo este tipo de cosas, si bien nosotros tenemos algo el sábado allá Y organizar, y vamos a estar bastante complicaditos No quería dejar pasar esta oportunidad, que no se presenta todos los días Para la gente del interior estar en un lugar cultural Y que tiene, bueno, por supuesto, el apoyo de los medios Que comunican lo que va a pasar Entonces, bueno, allí estaremos seguramente con Juan Carlos Facino Y con Enrique Cordero Batique Y bueno, los cantores habituales de la peña Claro, esto va a ser el viernes que viene A partir de la hora 21 A la hora 21, trae ainta aproximadamente Sí Chau, sí Chau